¡Suscríbete! ¡Vamos con ello, chicos! Los planes cambian, ¿no? ¿Estás enfadada? Lo estás. Mira, hay una cosa que debo hacer antes de recuperar el ámbar. ¿Antes? No estamos negociando, Luis. Piensa bien lo que vas a decir. Mira, alguien necesita mi ayuda. Y ya sabes, soy un buen samaritano. ¿Cómo no? ¿Leon? Sí, exacto. Leon y esa joven están infectados. Hay una medicina que lo ralentiza y sé que funciona. La usé. Conmigo. Por eso... ¿Por qué debería importarme? Porque también lo estás. Es lo que he investigado todos estos años, Eida. Y puedo ver los síntomas en tus ojos. Ya sientes sus efectos, ¿eh? La medicina los detendrá por un tiempo. Tú. Confía en mí. Tienes mucho que ganar. Y nada que perder. Muy bien. Pero es tu última oportunidad. Hacemos esto. Y luego el ámbar. Se lo diré a Leon. Muy bien. Ya tenemos el control de Eida. A ver. Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina el que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Siento haberte hecho esperar. Vamos. Bueno, de momento voy a coger cositas por aquí. Hay que abastecer un poco. Mira, munición por rifle. Recargamos. A ver, espera un segundito, chicos. Que están a las que quiere salir del cuarto. Dame un segundo. Venga, vamos. Polvora. A ver. No tengo munición. ¡Uy! Qué poquita munición tengo. Madre mía, me tengo que abastecer bien, ¿eh? A ver, espérate, Luis. ¿A qué hay que mirar bien? Vale. A ver. Torre fortificada. Vale. A ver, ¿y esta puerta dónde nos lleva? Está cerrada. No puedo hacer nada. Vale, hay que bajar, sí o sí. Muy bien, imagino que en esta zona nos saldrán monjes locos o patadas, ¿no? Ah, mira, ya sé dónde estamos. Vale. A ver. ¿Algún monje? Nada. ¿Hay un laboratorio oculto abajo? Mis cosas están allí. ¿La medicina también? Polvora. A ver. Hay que organizar un poco esto, chicos. Las curas me las traigo para acá. No, las curas las voy a dejar arriba mejor. Esto lo giramos. Colocamos ahí. Es ahí. Es ahí. Y los cuchillos los puedo poner aquí. Vale. Y tengo el huevo dorado. Que yo creo que lo voy a vender. ¿Vale? Porque me da mucha pasta, ¿eh? Y necesito mandanga. Chavales, está la cosa chunga, ¿eh? Ahora mismo no puedo hacer nada. Solo tengo huevo de pólvora. O sea que... No puedo ni crear munición. Mira, cartuchos de escopeta. Bien, viene. Vale. Por aquí hay algo para coger. Nada. Por ahí me abrimos. ¿Qué haría yo sin ti, Eta? Alimentar a bichos. Vale. Huele a quemado. Están haciendo alguna barbacoa para que los mugren locos estos. Ya vienen, ya vienen. Mira, una espinela. Anda, qué bien. Ahí, ¿dónde? Anda, sí, es de estos con escudo. Genial. Aquí no tengo granada de luz tampoco, claro. Me he quitado, me he quitado el que me quería quitar. Y ahora esto se va a hacer todo. Fuera. Gracias. Munición de pistola. Mira, pólvora. Ahora ya sí tengo para hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Pues de momento nada. Por lo menos faltan o bien recursos o más pólvora. Así que se queda así la cosa como está. Vamos. A ver. 600 pelas. Me voy a coger en cuanto pueda la... la ametralladora pequeña, la TMP. Porque estoy canino de munición, ¿eh? Y hay que hacerle un hueco en el inventario. No, no, no. No podemos abandonar la medicina. Luis, déjalo. Luis. ¿En serio? Rescata, Luis. A ver, espera un momento. ¿Qué he visto esto aquí? Mejor que lo saque. Sí. Venga, vamos. Y ahora me saldrán 800, ¿no? Y no tengo munición. Genial. ¿Dónde estás? Luisazo, ¿dónde estás? No contees. A ver, ¿por dónde? Creo que se va por aquí. Nah, se me va a morir el gilipollas. ¿Qué tontería ha hecho, tío? Este hombre, tío. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Si lo que quieres es morir, ¿te importa hacerlo tras recuperar el ámbar? La perdí. Todo, cenizas. ¿Por qué te importa tanto? Hay errores que debo corregir. Pero ya es imposible. Se acabó. No puedo hacer nada por ellos. Cálmate de una vez, Luis. Haz más. Sabes cómo. Venga. Sí, es posible. Hay ingredientes por aquí. En el castillo. Sí. Tarzaré. Pero conseguiré el ámbar. Podemos volver por aquí. Y planear qué haremos luego. A ver qué tenemos por aquí. Recursos. Vale. Para fabricar munición de pistola. Que no me interesa ahora mismo. ¿Por qué? Más o menos voy bien. Tengo 30 disparos. Me interesa munición de rifle. Venga, pesetas. Para el Wesker. Tipo de pocos amigos. Pues casi se podía decir que es el diablo. Venga, pólvora. ¿Cuántas tenemos ahora? Diez. Ahora ya podemos crear munición de rifle. Venga. Mejor así. Eh, eh, eh. Hay un cofre ahí. Hay un cofre ahí, chavales. Lo habéis visto, ¿no? ¿No te puedes colgar, Eida? Ah. Aquí hay yo. Que lo he visto con el rabillo del ojo. Y luego con lobejo. Esto tiene un tesorito seguro. Una barra de oro. Nada más y nada menos. Vale. Cogido. Cogido. Oye, voy a abrirla. ¿Eh? Y la llave. Joder. Se me habrá caído. Joder, pierde hasta la llave este tío, macho. ¿Ahora qué? Vale. No será mi mejor cosecha. Pero funcionará. Eida. Trae estos ingredientes. Y es posible que pueda hacer más medicina. El tiempo apremia. Ve, tráelos y yo conseguiré el ámbar. Deseame suerte. Tinta roja en el taller, botella dorada en la sala de tesoros, mariposa azul en la sala de colecciones. Los minerales de la tinta, la lavadora de la botella y la sustancia en las escamas de la mariposa. Cada uno de estos objetos tiene las propiedades especiales que necesitamos para crear el supresor. Si extraigo los ingredientes y los mezclo con los componentes químicos que tengo, creo que va a estar. Bueno, nos separamos, ¿vale? Con lo cual ya no me tengo que preocupar de Luis. Vale, aquí no hay nada más para coger, ¿no? Sí, mira. Bueno, tengo ahora mismo tres. No, con eso no, absolutamente nada. Vale. Se me ha olvidado mirar una cosita, chicos. No sé si la habéis visto. Aquí, cuando subía... ¿Por dónde era? ¿Que me podía dejar caer? Lo he visto. Así con el rabillo el ojo. A ver, por aquí era. Por aquí. Baja. A ver dónde vamos. Ah, bueno. Salvo a lo del tesoro igual. Vale. ¿Ahora ya no puedo subir? ¿En serio? ¿En serio? Vale. Pues nada, tengo que dar la vuelta otra vez. Vale. Venga, vamos por aquí. Por aquí se fue Luis. A ver. El taller. Mira. Hay uno que no me ha visto. ¿Más? No, menos. Uno menos. Corazón. Corazón. Déjate de tanto corazón. Fuera. Vale. Pólvora. Bueno. Presetas. ¿Eso qué es? Litografía de piedra B. Vale. Para colocarlo. Aquí. Ponla a usar. Ahí mismo. De momento. Vale. Hay que seguir buscando. Vale. Parece que por aquí no hay nada más. No. Ese mueble, ese mueble. Nada. Bueno, ahora vuelvo para atrás. Voy a venir aquí a ver si hay algo. Nada por aquí. Y por ahí vine. Mira. Por aquí puedo avanzar. Está fuerte Ida, ¿eh? Vale. Por si acaso. ¿Eso qué es? Un mapache. Será el destino. Un mapache. Tengo novedades que creerá. Tengo novedades que creerá. Anda. Iba yo tocagadito, tío. Y mira quién está aquí. Bueno. Pues tenía que hablar contigo, macho. Tenía que hablar contigo, precisamente. A ver qué podemos comprar. Aunque no tengo un puñete a lo duro. Diagrama de ganada cerradora. Vale. A ver si puedo vender algo. Sí, tengo este corbete de perlas. Tengo la pipa antigua. Tengo el barcelete de oros. Esto y esto. Bien, ¿no? El huevo de gallina. Son una guilcucas. Vale, por aquí nada. Tengo una espinela. Una espinela no le doy ni los buenos días a este hombre. Puedo comprar una lágrima índigo para venderla, pero no me dice absolutamente nada, tío. Con dos podía comprar diez de pólvora. Eso sí está bien. Vale. Bueno, no pasa nada. Vamos primero a mejorar. Reparar el cuchillo de combate que hace más daño. Son cuatro mil. Bien. Aumentar la potencia de la pistola. 20 mil. Joder. Es que tela, tío. Un arma bien ajustada puede compensarla. Si es que el problema es que no tengo munición de la ballesta, tío. Este trabajo requiere delicadeza, forastera. Cada detalle es relevante. Ya verás. Esto. Pero al final la pistola es la que más munición tengo. Nuestra artesanía no es para menos. Vale, pues esto. Entonces eso es todo. Eso es todo de momento. Vuelve cuando quieras. Vale. ¿Dónde está la máquina? Aquí. A ver, ¿cómo llevo el inventario? Pues tengo que cogerme la temp. Esto. Voy a mezclar dos. Y voy a dejar una, pues encuentro una roja. Vale. Los recursos también me los traigo aquí. Ahí. Y... Y... Eso ahí. Ahí. Y este ahí. Este ahí. Y vamos a usar este cuchillo. De momento. Ahora sí me entra la temp. ¿Vale? Con lo cual vamos a almacenamiento. A maletín. No. Almacenamiento. Y me traigo la temp. La coloco ahí y su culata. Vale. Vale. Y piezas para la temp. Ya está. ¿Vale? ¿Dónde la tengo equipada? No la tengo equipada en ningún lado, ¿no? No. Acceso rápido. La voy a poner aquí. ¿Vale? Y la ballesta. Como tengo menos munición. La ballesta la voy a poner en el acceso rápido justo a la derecha. De ahí. Eso es. Venga. Vamos a ir un poquito con la temp. Vale. Ahí no hay nada. Vale. Voy a colocar este aquí. Vale. A ver. El de arriba. ¿Este tiene abanico o no tiene abanico? Este es aquí. Vale. Voy a girar. Tú el abanico. Ahí. Y tú. Ah, también tiene abanico. Uf. Vale. Pero este tiene que ser azul. Con lo cual. A ver si va a ser ese. Y tú. No. Tú eres ahí. Y tú ahí. A ver ahí. Bingo. Una rata. ¿Servirá para algo acabar con ella? Vale. No hay nada, ¿no? Oye, el mapa estoy mirando. Se me está dejando a dos horas. Un tesoro justo alante. Uy, las armaduras, tío. Puñeteras a estas. Mejor darlas con francotirador. Porque se van a levantar, lo sabéis. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso, tío? Dos escudos. Un escudo. Dos. Tres. He preparado un método para obtener la tinta. Habrá que disparar. Vale. Bueno. Pues habrá que disparar. Sigo obtenido. Vale. Me llamo esta munición. Vale. Hay un tesoro por ahí que se está balanceando. Que lo estoy oyendo. ¿Dónde? Aquí. Una lágrima en mi hijo. No te muevas, ¿eh? Jodas. No te muevas. Cartucho de escopeta. Que a mí me viene esto. Vale. Hay tres armaduras en total, ¿eh? Como se levanten las tres, me la pueden liar. Pero bien, ¿eh? A ver. ¿Qué tenemos de menú? Cerrado. Cerrado. Mmm. El primero era ese. Vale. Revisemos los archivos. A ver. Vale. El primero que hay que disparar. Según están colocados. Primero, segundo, tercero. Vale. Pues sería... Sería... Ese. Y... Y ese. Vamos. ¿Se ha abierto la puerta ya? No. Se ha abierto esto. Que ha salido de... Aquí. Vale. Tengo la tinta. Un ingrediente menos. Ni un paso más, Leon. No querrás que usé esto. ¿Verdad? Después de seis años, no esperaba tal recibimiento. Eida. No pareces sorprendido. Interesante. La próxima vez usa un cuchillo. Mejor cuanto más cerca. No está mal. Muy suave. ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Leo. Sabes que no hablo de eso. Deja a la chica. Va a morir igual. Vete a casa ahora. Y quién sabe. Puede que vuelvas a verme. Y podría darte el recibimiento que deseas. ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro. ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Bueno. Esta es la escena que vimos en el juego base, por así decirlo. Vamos a continuar. A ver qué vemos por aquí. A ver. Vale. Uh, hay un montón de tesoros. Pero es ahí. En el punto de destino. Vale. Que no se me escape ninguno. Que estoy muy seco de recursos. Me hace falta dinerito. Más cosas. Trescientas cucas por aquí. Todo tranquilo. A ver. ¿Qué tienes ahí? Algo para colgar, ¿eh? Un farolillo o algo así de faltar. Claro. Este tiene un farolillo. Hay que buscar el otro farolillo. A ver. Tiramos de aquí, a ver. Vale. Mira, los jadones. Sí, que era una cabra o algo así, ¿no? Un ciervo. Un ciervo de todos los que hay. ¿Dónde está, tío? Un ciervo. No. Se referiría mejor a la serpiente, ¿no? ¿Esa? Vale. Alguna armadura de estas se va a poner en marcha ahí, lo sabéis. Vale. ¿Ya estamos con tonterías? Vale. Mira, el cuchillito ahí. Hay que gastar cositas, chavales. Pues mira, mira. Esto es muy sencillo. Cogemos esta. Le damos la vuelta. Ahí está. Vale. Tú, vente para acá. Ahí. Vale. Esta granada ahí. Esa ahí. Me estoy quedando sin espacio. Vale. Vamos a ver si puedo crear algo. Flechas explosivas, 10. Y uno de estos... Mierda. No tengo, no tengo, no tengo. Qué putada, tío. Qué putada. Puedo crear munición del subfusilo de rifle. Pero no me interesa ahora mismo. Hay que esperarse, chicos. Vale, tres pajarracos. Disparamos a ese. Bueno, hemos disparado uno. Otro. Y el pajarraco que queda es... ¿Dónde está? Aquí. Esto me da muy mala espina. Cuando lo cojamos va a pasar algo. Tengo que parar, tío. A las mismas, a las mismas. ¿Dónde está el que falta? Venga. Rápido. Ábrete. Pobre. Vale. Peces. Uno. No, peces no. Que es el otro. Así. Aquí hay otro pez. Y el que queda es... Otro pez más. Este de aquí. Sí. Venga. Rápido. Que me cazan. Rápido. Dos serpientes. Una. Dos. Vámonos, chavales. Venga. Con el hueco. Vale. Joder con las trampitas, macho. Vale. Venga. Tenemos el farroelillo que a fin... A fin de todo lo que cuenta. Venga. Usemos el farroelillo. Y estoy en... Para el segundo ingrediente. Vale. Eso no se rompe. Mira dónde hay esto. No se puede romper y coger eso. No me jodas, tío. No me lo marca como tesoro. Vale. Este tampoco. No se puede romper ninguna. No. Las pesetas. Mira. Aquí hay uno. Brujulante igual. Espero que la apague bien el buoneo. Ya. Ponición de pistola y pólvora. Necesito recursos pequeños ahora mismo. Aquí podría caber algo. Vale. Ahí hay que colocar algo. El qué. No lo sabemos. Es que no sé si dispara directamente. Si no lo rompo con el cuchillo, no creo que lo rompa con un disparo de pistola. A ver. Tengo una granada de luz. Vale. La botella. Botella plateazo. Y ahora se levantan las armaduras. Una trampa. Joder, joder. Joder, joder. Muy bien. A ver si le puedo hacer la pirula. Bien. Ahora cuando tenga más luz y espacio, me lo cargo. Chavales. ¿En serio? ¿No han caído? Joder. Joder. ¿Qué hostia van a dar el cabrón? Móvete. Así me lo puedo traer para acá y abatir los aquí más tranquilamente. Mira, no bajan. No bajan. No bajan de la escalera. Ya les he pillado. No bajan de la escalera. Por cierto, hay un tesoro ahí. ¿Eh? No bajan de la escalera ellos. ¿Ha caído uno ya? Claro, no. No les he hecho nada. Dale el remate, hombre. Ahora sí tendría que haber tirado. La grana de luz. Porque ahora sí les tengo las plagas expuestas. Espérate, si es que no me puedo acercar, tío. Te la voy a probar con esta. A ver, a lo mejor soy suicidio, ¿eh? ¿Por qué está? Venga, una fuera. No puedo dejar escapar porque me van a soltar espinelas seguramente. Y me hace mucha falta. Fuera. ¿Habéis soltar espinelas, no? Sí. Vale, han caído dos. ¿No hay más? Voy a revisar a ver si se anima alguna más. Vale, ¿la botella me la puedo llevar? Pregunto. Ah, pues mira, los podía ver en cerro. Pero prefiero cargármelo. No, voy a dejar la botella. Bueno, a lo mejor... Si no tengo que volver ahí, la botella se puede vender como un tesoro. Cuidado. Vale, no se anima ninguna más por aquí. Nada. Todo tranquilo. Vale. Y el mapa me dice que hay tesoros. Nada, ¿no? Vale. A ver si cojo la botella... A lo mejor me aparece directamente en la pestaña de tesoros. No, me pone como objeto clave. Bueno, me la voy a llevar por si acaso. ¿Vale? Porque los objetos claves también se pueden vender, acordaros. No, es que hay que ponerla aquí. No, es que hay que ponerla aquí. Y aquí no recuerdo haber estado, ¿eh? Aquí cuántas armaduras se van... Sí, se van a animar un montón de armaduras, seguro. Vale. Ahí no puedo entrar. Vale. Vale. ¿Qué es eso? Recursos grandes. Yo lo que necesito son de los otros, tío. Misión de subfusil. Sí, coger esa, ¿no? Que es la botella... La dorada. Bueno, pero antes de coger nada... Cartucho, escopeta, pólvora. Y esto es la botella plateada. Esta es por donde vine. Vale. Venga, vamos a coger... La dorada. Espérate un momento. A ver. Cojo la dorada. Se van a animar. Vale, ahora ya no puedo. Y yo también lo sabía que... ¿Solo dos? Venga, a ver dos. Espera. Eso es. Muérete. Joder. Me ha dado. Cuidado. Me ha dado, pero bien cabrón ahí, ¿eh? Muérete. Venga. Venga, ya han salido las dos plagas. Bueno, se ha caído directamente. El que tengo otro detrás. No me jodas, tío. ¿Cómo no? ¿Un idiota con una ballesta? O una idiota, mejor dicho. Me voy a poner. Se carga ahí, ya. No, al de un idiota. ¿No podéis estar los jitecitos? Venga, todo el cachondeo aquí. Voy a ponerme detrás de esta. Aquí tengo algo de cobertura. ¡Venga! Ape quieto. Joder. Es que... Me dan por todos los lados, tío. Es que no me ha dejado ni echarme la cura, tío. No me ha dejado ni echarme la cura, tío. Los putos ballesteros, tío. Vale, pero esta vez... Vamos a hacerlo de otra manera. Voy a coger todo. Tengo una granada que podría haber utilizado. Vale. Queda algún este por coger. No. Vale, espera. ¡Hala! Bueno, si es que no voy a hacer nada. Digo, si la coloco ahí... No. No voy a hacer nada con eso. No voy a hacer nada. Digo, pensaba hacer un cambiazo de botella, pero no. No voy a hacer nada. Mira, flechas explosivas. Ya era hora que me diréis una. Recárgala. Bien. Eh... Eh, eh, eh. ¿Cómo estamos de vida? Echa que está. Y de momento me voy a ir así. Me voy a ir así. Coge esto. Bueno. Joder. Vale, genial. Acabó. Venga. Eso es. Toma. Ahí voy a pillar a todos. Momente, momente. El carga rápido. ¡Venga! 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 Joder. Fuera. Pero cuántas armaduras salen aquí, tío. La virgen. Múvete, muévete Joder, macho Fuera Todavía no le he tumbado, macho Vamos a ponernos aquí que estoy a cubierto Muévete, muévete Vamos a jugar al corre que te pillo Mierda, me dio loco la ballesta Uh, por los pelos Múvete Joder, con los ballesteros de los cojones Qué cabrones son Madre mía, tío Tío, esquivando aquí a 800, tío Creo que alguno me va a haber cargado ahí Recarga rápido Fuera 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 otro Es que los ballesteros estos son unos cabrones Venga Solo queda ese Joder, cómo se me ha complicado esto Joder, cabrones los ballesteros, tío Si no, no hubiera sido tan difícil esto, tío Vale, despejado, ¿no? No me dejan nada, los cabrones A ver Joder, una curra nada más Voy a crear cosas No me gusta el subfusil, ¿eh? Esperaba más, me gasté la pasta para la TEM Yo creo que la voy a vender, ¿eh? La voy a vender porque me ocupa un montón de espacio en el inventario Y no veo color No veo color, chavales Y prefiero centrarme en las armas que llevo, ¿sabes? Eso No, tú aquí Eso es Venga, vamos a crear algo Munición de pistola Casi la prefiero Al subfusil Que se va, por cierto, apunta fatal Eh, voy a coger eso, no jodas Después de todo lo que me han Esto se tiene que poder abrir por algún lado, ¿no? Que hay un tesorito ahí A ver Si coloco aquí La botella plateada Y si pongo la dorada Se abrirá la otra Se ha abierto, ¿no? Vale Quiero el tesorito, no jodas Me lo he ganado, ¿eh? Me lo he ganado W ajedrez Vale, por aquí ya no hay nada más, ¿no? Y... Hay un tesoro Un nivel más Arriba de donde estamos Con lo cual de momento aquí no puedo hacer nada más Venga, cambiamos la botella Por la plateada Vale Y ahora me la llevo Por si acaso Vale Y esta puerta se abrirá con la dorada Digo yo Espera un momento Y si vuelvo atrás Y donde antes ponía la plateada Pongo ahora la dorada ¿Qué pasa? Irámos a ver Aquí Hay un tesoro en la escalera Vale, aquí arriba Hay algo por aquí No, aquí Mira Cojo esto Y cojo también el tesoro Collar Eso no se puede disparar Vale, pensé que se podía disparar Pero no Vale A ver Munición para el subfusil Si pongo aquí la dorada ¿Qué pasa? Pues no, no se abre nada Jeje Ahí la dorada no pinta Vámonos Y me deja munición de pistola ¿Eh? Justo atrás Bueno Vale Aquí había que ponermos dicho La dorada Eso Colocamos la dorada Y la plateada en el otro lado Aquí A ver Espérate Vale Y No me ha abierto, ¿no? A ver No, hay que colocar la dorada Vale Pero para abrir esta Necesito colocar la plateada ¿Dónde? Dentro Tiene que ser En otro sitio Que se pueda colocar, ¿no? A ver ¿Qué no me deja pasar? Ah, bueno Desde aquí Colocar la plateada Sí Eso me he fijado Yo también Ya está Vale Solo falta uno ¿Por qué no darte un homenaje, querida? A ver Me da esa azule Vale Esta vez no me voy a ir sin ellos Vale A ver Me está decepcionando un poquito la temp No sé si venderla Vamos a ver cómo me la paga aquí el amigo Bueno Bueno, el tablero de ajedrez lo vendo La brújula Y la lágrima Vale Espérame un segundito Que tengo un tesoro Que puedo engarzar ahí Tengo dos de esas Y dos de esas Puedo engarzarlo Incrustar gemas Le vamos a meter El azul Ahí Ese Ahí El verde ahí Y el morado Y consigo la bonificación De los cuatro colores Que son 52.000 Perfecto Vendo, vendo No lo demás ¿Cuándo me pagas por la tienda? ¿Cuándo me pagas por la tienda? Lo decidimos 12.000 Venga, afuera Me la quito Tomar por culo No he perdido dinero He hecho una gilipollez Pero bueno 104.000 Vale A ver si hay alguna mejora Uh, la red 9, tío Esta pistola es que me encanta, tío Esta es que me encanta Lo que pasa es que estoy con esa, tío Ya le he hecho mejoras Le voy a perder dinero, tío Le voy a perder dinero, tío Esto lo necesito Vale Una es previa a comprar Porque estoy a chucha de vida Es que la red 9 Es un pedazo de pistola, tío Vale Si vendo yo la que tengo Que es la castigadora, ¿no? Es la Blacktail Me da 40.000 Ojo, eh Durabilidad y fiabilidad Venga, me compré la red 9, tío ¿Cuánto vale la red 9? La 13.000 Es que esto es un pedazo de pistola Es que pega unos tiros, tío Y la culata, por supuesto Venga, vamos a vender Dónde está Blacktail A mejorar Una de potencia Otra de potencia Capacidad Recarga Capacidad Recarga En cadencia Empezamos a tener Una idea general De tus gustos, amiga mía Recarga Necesita una mejora Y de momento me quedo sin comida Con lo cual no puedo comprar Absolutamente nada Vale, en especial Tengo 7 espinelas Pues mira, voy a comprar Me duele la espalda Voy a comprar Los años no nos han sentado bien, supongo Pólvora Sí Vale Tres de estas Y de momento me quedo así Ya veis más adelante Vale Venga, vamos a colocar todo Porque se ha quedado Claro, al comprar el arma Se me ha descuadrado todo Mira Me voy a traer Este spray Lo voy a colocar ahí Tengo para hacer muchas cositas Vamos a crear Por ejemplo Munición para el rifle Puedo crear una granada cegadora También Vale Y puedo crear todavía Munición para pistolas ¿Verdad? No Puedo crear munición en subfusil Que no me interesa O otra granada cegadora Eso es Vale Mira Los cuchillos los voy a colocar aquí Junto con la bomba Ahí Vale Tú Ahí Ahí te coloco a ti Vale A ti ahí Y A ti mismo Mira, tengo munición para Teng Que como no la voy a usar ya Va a salir disparada Vale Eso ahí Aquí las granadas Vale Y esto Para vender Y esta la podemos colocar Pues yo que sé Pues por aquí Por ejemplo Vale Mejor así ¿Verdad? Vale Voy a meterle la culata A esto Que es piezas No la tengo equipada Vale Al acceso rápido Ahí Pedazo de pistola Chavales Pedazo de pistola No digo eso Vale Pues Continuamos ¿No? Por aquí Vale Nada por aquí Por aquí Continuamos No Por aquí vine Por aquí vine Por la puerta Seguro que encuentras Algo que te guste Vale Luis Van dos Conseguirás el que falta Entrando por el muro del castillo Relosa lo alto del muro Y yo te daré el ámbar Te mando más información Sobre esa roca Va para allá Vale Ahora Mira Voy a aprovechar Que aquí está la fuente De las carpas Aquí había un nido Si no recuerdo mal Por aquí había un nido A ver Lo que pasa es que no sé Si estará aquí A ver Estaba por aquí Pero no me acuerdo en qué parte Ahora mismo A ver A lo mejor no está Vale Por ahí no puedo pasar Con lo cual no me deja subir Y el nido no está Porque yo juraría Que el nido estaba por aquí Vale Vamos a la fuente De las carpas Porque estas Las puedo vender Lo que pasa es que esto Me va a llenar el inventario Echando leches ¿Dónde está el resto de carpas? Vale Una más Vamos por aquí Mira Una lágrima índigo Tenemos que ir a ver Otra vez a algún bonero Para vender todo esto Y aquí le aparece Había un escarabajo Acordaros Pero eso es con Leon Con ella no hay escarabajo Lo que sí veo aquí Es una plantita verde Como amor de vida Oye Si me la como Y no la vendo Claro Mejor Y La grande Si la voy a vender Es que hace falta la pasta Macho Hace falta la pasta Bien Recursos Vamos a vender cositas Vamos a vender cositas A ver Por aquí Te voy a vender La munición de la Tem Por ejemplo Y ya que estoy La lágrima índigo Esta Te lo compro Casi todo Un buen negocio ¿Cuánto me das por la carpa? A ver 1400 nada más Joder Casi que me interesa Llevarla Me la quedo Y voy a hacer munición de pistola Perfecto Recarga Recarga Vale 12 disparos en el cargador Lo cual está muy bien A ver Según el mapa El objetivo está Vale Mucho más para allá Tengo que atravesar todo el patio Voy a coger aquí Un tesorito que hay Me está diciendo Vale Pólvora Coge 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 El verilo rojo Y por aquí ya no puedo pasar Mira Si hubiera tirado una granada de luz A los pajarracos Vale Y según el mapa Tengo Ya En el patio Los medallones azules Muy bien Lo que pasa Que esta zona ahora Me van a salir 800 y la madre Y lo sabéis Vale De hecho Mira Estoy viendo Medallón azul ahí Fuera Vale No quiero seguir chicos Porque si no el vídeo Se nos va de hora No quiero que sea demasiado largo Hay unos pajarracos ahí Les tiro una bomba de luz A ver que pasa Vale Voy a coger esto Si me gusta Lo portéis Mira Me ha hecho un guardado Está chalao Vale Vale O sea va Te va Pero te estoy marcando Mi cabeza Vale Vale Tranqui Siguiente ¿Dónde está el filipollas ese? Allí Vamos a ver Déjate de mover Sinvergüenza Vale Otra vez hecha mierda Móvete Ida Móvete Vale A ver No Muy bien Muy bien Hay puñetas Vale Me están dando mucha pólvora Pero No sé si me va a llegar Para hacer una granada de luz Que es lo que me interesa Ahora Sí Vale ¿Esto has dicho o granada de luz? ¿Dónde está el gilipollas? Se había ido por aquí Me parece Es que hasta que no me le cargue No voy a estar tranquilo Ahí, ahí Está ahí arriba ¿No? A ver, a ver Vale Ya te he visto Tranqui, tranqui Tranqui Te he visto Golfo ¿En serio? Toma Gloria Bueno Y tal Me dio Esta es el puñetero cabrón Vamos Súbete Aquí A ver No te veo No te veo Ahora Te tengo Es que le estoy dando Pero Lleva cuatro disparos A la cabeza Cinco Ahora La mierda Te vas ya Gilipollas Vale Ahora hay que cargarse Toda la fusca Que hay por ahí suelta ¿No? A ver Desde aquí arriba Los medallones No se me pueden ir ¿Eh? Uno fuera Y aprovecho Y cojo las cajas Y todo lo que quede Vale A ver ¿Cuántas placas hay? Vale ¿Merece la pena? Sí Tengo la granada de luz Fuera Venga eso Creo que ya No hay ruido Con lo cual Me parece a mí Que lo hemos limpiado Todo esto Vale Tranqui Tranquilla Y ya Guarda la granada de luz Que son buenísimas Hay que conservarlas Vale Recursos Tengo para hacer otra Me parece que Sí, sí Puedo hacer otras Siempre hay que llevar Granada de luz Siempre Venga Subimos Vale Aquí han quitado El mecanismo Tíos Han quitado El mecanismo Para que no se pueda Activar nada Qué bueno Vale Pero aquí sí puedo Entrar ¿Verdad? Sí Bien Que granada de mano Y el tesorito Importante Uh Candil mariposa Que ya sabéis Que a los candiles Se les pueden engarzar Cositas Tres No tengo todavía Así que nada De momento no se engarza nada Vale Mira Este cabrón era La piedra lunar Golfo Ya puedo llegar al muro El contraste Es ingrediente Vale, tranqui Todavía hay muchas cosas Que puedo coger aquí Puedo agarrar recursos Todavía puedo hacer Otra granada más de luz Pero no Esta vez voy a hacer Munición del rifle Ah Me faltan Tres de pólvora Así que era Bueno Tengo tres ganadas de luz Por cierto ¿Me voy a comer pescado? No, no Estoy casi lleno Vale A ver Si por aquí hay más cositas Necesito tesoros Recursos Todo lo que me pueda venir bien A ver El mapa me indica Vale Los medallones Que no se me pueden pasar Una cajita aquí Pólvora Bien Cartuchos de escopetita A recargar las armas Venga Le falta power A este francotirador Le falta power Hay que meterle power Mira lo que me ha costado Que ha durado cinco disparos En la cabeza El tío Y no lo he tumbado Cinco disparos Te lo he tumbado El cabrón Espera Que estoy mirando A ver si no me dejo nada Nada Mira Aquí hay más cosas ¿Ves? Así que hay que explorar todo Bien chavales Una de mano No Pues no quería hacer eso Macho Quería subir Ahí arriba Bien Aquí tengo dos cajas más Mira Y medallón allí Tres de cinco Vale Hay otro allí Y otro en la escalerita Allí subido Vale Ahora voy a poner A ver Según esto Está un poquito a la izquierda Va a estar ahí Dentro de esa torre A lo mejor Vale Justo detrás Está Por ahí No lo veo El medallón A ver Según esto Estoy casi encima No Según está mirando a ida Un poco detrás Está Va a estar ahí A ver Por aquí Nada A ver ¿Dónde coño está el medallón? A ver A ver Nos ponemos en este punto Justo a la izquierda Vale Vale Ya te he visto Vale Faltaría solamente uno Y está En la torre Justo al final De aquí Vale Al menos así Allí En esa torre Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí Venga Perfecto Pues ya está todo No me he dejado nada ¿No? He revisado Estaba todo mirado Vale Tengo que subir por aquí Entonces No Por aquí no es ¿Por dónde es? A ver Ah Es ahí Vale Vale Es ahí arriba Vale Vale A colocarlo Venga Llevo la botella esa No sé si la podré vender A nuestro amigo el bonero No me he dejado nada ¿No? Ningún tesoro Ningún medallón Venga Para adentro Y ahora sí voy a despedir El capítulo chicos Perfecto Justo me acabo de hacer La autoguarda Así que aquí lo dejamos Por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echadme un minutillo Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho chicos Cuidaros chicos